Ayer el alcalde confirmaba que los encierros de las fiestas de San Antolín no iban a cambiar de hora y se iban a celebrar con normalidad a las 9 de la mañana. Sin embargo, todavía surgen los rumores sobre el encierro del día 28 con los toros de los cortes. Hemos salido a las calles a preguntar qué opinan los medinenses. Bueno, aquí la tradición de los encierros es ancestral, o sea, te quiero decir que es de interés para el pueblo, entonces porque viene mucha gente y porque es un acto que se realiza, pues siempre, desde hace años y yo lo considero que es una forma de dar vida al pueblo y que la gente venga hacia el pueblo. Y el encierro, pues bueno, no soy muy partidario de toros. Yo creo que según cómo está todo, ese dinero que se van a gastar en todo lo podrían usar en otras cosas más importantes. Es mi opinión, a ver si me entiendes. No estoy ni en contra ni en favor. Pero yo creo que hay cosas más importantes ahora que un toro, cuando tenemos las fiestas encima. A ver si me entiendes. Y yo creo que hay cosas más importantes que un encierro ahora. Pues sí, estaría bien porque se llenaría la gente, el pueblo de gente, los pueblos de alrededor y todo eso, pues sí que se llenaría Medina. Hombre, a mí no me parece mal. Todo lo que sea bueno para Medina, para los negocios de los bares y todo eso, pues no me parece mal. Me gustan los toros y pues todo lo que sean toros, pues bienvenido sea el pueblo. Y claro, con la economía y eso, claro que viene bien al pueblo. Porque trae más dinero y demás y sí, yo creo que sí. Aunque no sea una tradición, hay en muchos pueblos que no es tradición y también lo están haciendo como un toro del cajón o demás. De modo eso. Realmente el encierro en sí me es indiferente. Es verdad que atrae gente y no está mal para el pueblo. Pero desde que está este alcalde en el ayuntamiento, aquí solo se centran los festejos en el toro. No hay otra cosa en Medina que no sea el toro. Todo lo que tenga que ser fuera del toro, aquí o lo organizan los bares o lo organizan asociaciones o demás. Pero es una vergüenza que lo único que se gaste el dinero aquí sea para festejos taurinos. A los que no nos gusta demasiado eso, nos quedamos sin nada más que hacer. En el momento en que se terminan todas estas historias, no hay otro sitio a donde ir. No se organizan conciertos, no hay apenas grupos conocidos de los que vienen y todo lo demás es demasiado pobre. Aparte, claro, de eso. Incluso en pandemia lo único que se organizó es la dichosa corrida de toros. Es lo único que nos queda en este pueblo. Bueno, pues yo creo que haya el encierro, que haya los cortes y estoy conforme del que lo haya. Llama la atención, pero eso era hace años atrás. Porque la gente que viene a un encierro hoy en día, mejor decir, tiene edad de comer a los bares que están orilla, en centro de donde pasan los toros. Pero cuando esa gente, cuando se terminan los encierros, ahora ya se suelen ir a sus pueblos. Ya no se quedan en Medina como se quedaban antes. Porque yo me acuerdo que los encierros de antes de Medina venían por la noche, dormían aquí, cenaban por la mañana todos a los bares, tortillas, comían. Pero ahora ya esa tradición ya se ha perdido mucho. Ahora ya la gente ya es más decir, vemos los encierros y los vamos. Entonces, si gente tiene los bares que están en la Plaza de Toros, que pasan por allí, y esos encierros, pues sí dan mucho a esos bares. Pero los que están en el centro, que no bajan, que cogen los coches que los tienen alparcados por allí, se cogen los coches y se van. Y ya no se queda la gente como se quedaba antes. Pero es que ahora dicen que lo quieren poner a las diez. No, ya al final se ha confirmado. Pues tenía que ser a las nueve, como siempre. No lo sé, ahí ya no sé qué decirte, porque si siempre se han hecho a las nueve, no sé, a lo mejor a la gente ahí ya está un poco más desacuerdo del horario. Hombre, pues yo prefiero, como muchos jóvenes, que siga siendo a la misma hora, porque, no sé, nos toca madrugar menos. O sea, que no vamos a madrugar. Así empalmamos la fiesta con el encierro.